El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta Hoy en Barrios con Memorias continuamos con las maravillosas historias de los Lachis Para este segundo programa llegan dos nuevas voces Nos acompañan Doña Lola y Doña Marlene Madre e hija que nos compartirán sus memorias sobre los Lachis También nos acompaña Daniel quien estuvo el programa pasado En este capítulo vamos a transitar por los ranchos que estaban en los Lachis hasta las casas de hoy en día Lo que antes eran manzanas y ahora son calles y carreras Lo que los Lachis tiene para ofrecerle a la ciudad pero que su geografía no deja que se vea tan fácilmente Una vez más les damos la bienvenida a Barrios con Memorias Bueno yo me llamo Ana Dolores Peña Tengo 86 años Soy de los Lachis Una de las antiguas de los Lachis Mi nombre es Marlene Camacho Peña Hace 60 años vivo en este barrio He trabajado con la comunidad Y me encanta trabajar con la comunidad Y para mi comunidad Doña Lola y Doña Marlene Les agradecemos mucho que nos acompañen en este programa Para comenzar queremos saber cuándo empieza la legalización del barrio Y cómo fue ese proceso Hace 89 años yo vivo aquí en los Lachis Yo soy una pionera Yo digo que eran los Lachis Los Lachis eran unos ranchos Donde habían caballos, burros, marranos y todo eso Por medio de la caja de la vivienda popular Se hicieron reuniones Se hicieron muchas cosas Para que nos vinieran a urbanizar el barrio De la cual ahí nos vinieron a urbanizar el barrio Hay unos que se han muerto Hay otros que vendieron las casas Y hay otros que vivimos acá en el barrio Aquí en el barrio había nera manas Para recoger el agua, para comer, para lavar Nos tocaba por allá los ríos Todo eso, para todo eso nos tocaba Pero aquí agua y luz y teléfono Todos los servicios que tenemos Eso duraron siempre para ponernos esos servicios Cuando ya estaban las casas Que le designaban a uno A cada uno le designaban su casa Este proceso de la luz y el agua Fue por medio de que hicieron el barrio de Los Lachis Hicieron el barrio de Los Lachis Y entonces por medio de eso De la caja de la vivienda popular Trajeron Ya cuando habían las casas Entonces cada y cual íbamos y pegamos el agua, la luz Nosotros, yo llevo 60 años acá Una media hora para jugar Pero nos reuníamos todos los de la cuadra Y nos gustaba jugar que a las escondías Corríamos, disfrutábamos Y jamás en la vida nos pasaba nada Porque era un barrio muy sano Demasiado sano Ya con el tiempo pues ya Aquí había grupos de familias Que ellos emborrachaban Y empezaban a pelear entre ellos mismos Eso se daban machete Se daban con palas Se lastimaban muy feo Pero entonces jamás Que atracaron a alguien Que lo mataron por atracarlo Nunca Solo peleas Peleas de familia Y con el tiempo pues Todo eso se fue pasando Ya fue entrando como mejor el barrio Que ya llegó Que arreglaran las carreteras Que las calles quedaran bien bonitas Que las casas pintadas Eso se sufrió harto Pero estuvo muy bonito Tiempos atrás Acá fue el ejército Y la caja de viviendas Pues como ella dice Construyeron Ya está pasando eso Pues ya empezó Como dice mi mami Las calles Las manzanas Que la manzana Antes eran aquí Que la manzana uno La manzana dos La manzana tres Antes era por manzana Cuando mi papi Él era De la junta Entonces ya cambiaron Para diagonales Para transversales Y de ahí empezó Así a A cambiar el barrio Ya Muy bonito Ya la gente Llegaba y decía No, que barrio tan bonito Que La gente le gustaba venir mucho Aquí Y sube mucho Extranjero Daniel y doña Marlene Ya hemos escuchado De la formación del barrio Y de los procesos Para que este sea Lo que hoy en día es Sin embargo Se dice que Laches Es un barrio Visiblemente invisible A pesar de que Pertenece a la localidad De Santa Fe Y hace parte De los barrios históricos Del centro de la ciudad ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles creen Que son las problemáticas O consecuencias De ser un barrio Visiblemente invisible? Bueno, creo que es un Es como que Ese concepto Esa manera De describirlo Lo encontramos nosotros Con mis amigos Y los niños Primero porque Los Laches Está dentro de un territorio Bien especial Está cerca Del centro histórico De Bogotá Pero a su vez Que está en el centro Histórico de Bogotá Para mucha gente Lo invisibiliza Con un montón De prejuicios Y también Lo definimos Visiblemente invisible Porque es un barrio Que está en medio Como de dos montañas La cual Una es como Un mirador Muy escondido Que es como Para muchos Como un tesoro Ahí escondido De Bogotá Que muy poca gente Conoce Inclusive la gente Del barrio Que es un mirador Que nosotros Lo conocemos Como Casa Alta Porque antiguamente Había una casa Una de las primeras Casas que construyeron En el barrio En este lugar Entonces esa montaña No nos dejaba Dar al barrio Entonces sí Nos paramos en la parte De la ciudad Vienen hacia el centro Y buscamos los laches Lo que vas a encontrar Una montaña Y casas Hacia la otra cara De la montaña Que hace parte De un barrio Que se llama Alguavio Pero entonces Pero entonces Solo nosotros Logramos definir El barrio A través de esa montaña Que no nos dejaba Como que casi siempre ¿De dónde quedaba? ¿Ves esa montaña? Esos tres árboles Sí, listo Ahí detrás Quedan los laches Porque físicamente No se puede ver Desde abajo De la ciudad Invisibilizado también Con los medios De comunicación Que solo Bueno Los medios de comunicación Convencionales O tradicionales Que le llaman la gente Que lo único que hace Muchas veces Es estigmatizar El nombre Y el barrio Tergiversando también Las noticias Que han sucedido ¿No? Como en todos lugares Hay problemáticas De conflicto De drogadicción Sí, de violencia Intrafamiliar Entonces muchas veces Pasan problemas En los barrios Cercanos al territorio Y como esto Más que ser un barrio Antiguamente Esto era un territorio Como lo conocemos De los laches Los indígenas Antiguamente Habitaron desde El río San Francisco O del río Vicachá Que es el que queda En Monserrate Hasta la parte De Usme Entonces todo esto Es conocido Como el territorio De los laches Entonces pasa Un problema En el barrio El Dorado En el Consuelo En el Girardo ¿Sí? Entonces siempre El estigma ha sido Del barrio Los laches ¿No? Y cuando salen O surgen cosas Interesantes Que por los cuales Se debería visibilizar También los territorios No suceden ¿No? Entonces No pasa Entonces como que también Hacemos sido invisibilizados Desde los medios de comunicación Desde las mismas entidades Gubernamentales Locales Y distritales Porque en algún momento En un ejercicio En la alcaldía No recuerdo bien Estaban mostrándonos Un mapa turístico Del centro histórico De Bogotá Y encontrabas La plaza Bolívar Que el parque De la nacional Que el planetario Que el chorro Que veo Y encontrabas Esta iglesia Que ahorita La vemos La iglesia de la peña Y la encuentras En el mapa Por allá arriba Y yo me quedé pensando Bueno Pero si el chorro De esta iglesia Hay un montonón De gente Hay un montonón De casas Y de barrios ¿Sí? Y ellos estratégicamente En su plan de turismo Y en sus mapas No nos muestran Entonces Desde esas mismas Lecturas que hicimos Comenzamos a darnos cuenta Que somos un barrio Visiblemente invisible Porque hay unas intenciones De constructoras Y de las grandes universidades Que están en el centro De Bogotá Por querer construir En estos cerros ¿Sí? Pero como este barrio Hace parte De una reserva forestal Que está declarada Hace más o menos Unos 15 años No han podido comprar Porque aquí No se puede construir A menos de que Tumben la reserva O a menos de que Hagan como Una construcción Adecuada Con el pacto De bordes Que tiene La reserva De los cerros Orientales de Bogotá Es más o menos Un poco Desde ahí Hemos visto la invisibilidad Del territorio Por la riqueza Que tiene Y por el lugar Que geográficamente Él habita ¿No? Estamos Somos vecinos Del presidente El alcalde Entonces cuando suceden Cosas hacia el centro Muchas veces Militarizan Parte del territorio Por eso Danos fuerza El barrio El barrio para mí Para mí Le falta mucho Empezando el comercio Aquí falta mucho comercio En este barrio Que donde este barrio Se llenara de comercio Sería uno de los mejores Barrios de Bogotá Porque este barrio Es muy nombrado Tanto lo nombran Como de malo Como también Lo nombran de bueno Porque aquí de malo No tiene nada Este barrio La verdad La gente es muy buena Todos nos conocemos Prácticamente En este barrio Y pues Se necesita comercio Se necesita Que venga Más gente Sería bueno Que vinieran Que para mí Que hubiera Más Transporte Más Vigilancia De policías Por ejemplo El centro de salud Que sería Sería maravilloso Que ese centro de salud Lo creciera Que fuera más grande Para que la gente No tuviera que irse A otros lados A estar pendientes De la salud Sino que aquí mismo Se solucionara esto ¿Cierto? Más deporte Más deporte Porque hay muchos niños Que ellos mantienen solitos Porque la mamá Y el papá Se van a trabajar Entonces ellos No hay quien los sacó Entonces sería bueno Así como más fundaciones Que vinieran y visitaran A todos Sería muy bonito Y alegría Mi pensamiento Por eso tierra Es mi cuerpo Agua Es mi sangre Aire Es mi aliento Por eso el fuego Mi espíritu Y alegría Mi pensamiento Canto al amor Y canto al aire Que respiro Al Padre Sol Y al espíritu Y al espíritu Del río Calor en el pecho Su aliento se agota Siglos de injusticia Eterna derrota Maldita opresión Manchada de sangre Vergüenza Traición Esperanza En el aire Queremos pedirles un favor A nuestras invitadas Que nos hagan una invitación A conocer el barrio ¿Qué lugares deben nuestros oyentes Visitar en el territorio De los Laches? De mi parte Yo invito A todos Que me Vengan Y me conozcan En el restaurante Doña Lolita Y de paso Pues Ahí nos vamos Conociendo Vamos conociéndonos Otra vida Otro sueño Bueno Yo creo que A la gente que no conoce Los Laches Casi siempre le digo Que lo primero Que debemos conocer Del territorio Es la calidad humana Que hay Sí Como en todos lados Hay personas Si las podemos llamar Buenas o malas Pero en este territorio Hay un montón De niños Niñas y jóvenes Que construyen También Su barrio Desde otras perspectivas Transformándose Imaginarios Creo que eso es lo primero Que deberíamos venir a conocer A la gente Y de ahí De la gente Creo que comenzar A reconocer La La riqueza En términos Naturales Que tenemos Tenemos cerros Que producen Agua Como lo decía La señora Marina Tenemos fuentes hídricas Que la gente No se pregunta Porque un barrio Que vive cerca De un paro Le hacen cortes De agua Y la gente Las asume Como algo natural Y no es natural Que estén interviniendo Los cerros Que estén canalizando El agua Porque obviamente Ha fragmentado Un montón En la biodiversidad Del territorio Este territorio Hace 50 años Desde donde lo puedo leer Era semipáramo Sí, esto es más humilde Hace 15 años Cuando yo era niño Y la temperatura normal De aquí Era lluvia, lluvia Y cuando comenzamos A caminar de pelados Los cerros Comenzamos a darnos cuenta Que allí a 10 minutos Encontramos frailejones Entonces comenzamos A entender La dinámica También del territorio Y del recurso Que posee Estos cerros En Bogotá Que es producir agua O oxígeno también Pero una de las Primordiales cosas Que debemos cuidar Es el agua Esclavizados En este Cantarrosa Consuelo Dorado San Dionisio Yo todos estos barrios Los conozco muy bien Y conozco la gente De alrededor Y circunvecinos Me encantaría Que viniera la gente Y nos Conocieran Que vinieran Y visitaran Todos estos barrios Y también Que vinieran Los barrios Circunvecinos Como son Bosa Kennedy Girardón Las Cruces San Cristóbal Todos estos barrios Que más o menos Conozco Que vinieran También a nuestro barrio Aquí los recibiríamos Muy bien Porque aquí Somos muy buena gente Y yo creo Que en estos barrios También Habrá gente Muy buena Como somos buenos Acá Allá también Que vengan A nuestro barrio El barrio Los Laches Y aquí hay El restaurante Doña Lolita Hay panaderías Hay La mina La mina es muy nombrada Por todo lado Para que vengan A hacer deporte Para que vengan A jugar Y también Que traigan Más fundaciones Para que Se conozcan E intercambien Y el sabor De la papa Que traje Fresquita Y de la sabana Discúltenme Si interrumpo Su desayuno Para salir De las dudas Es el momento Más oportuno Dígame usted Si conoce La molienda O el azúcar Es solo una bolsa Que le compran En la tienda Y cuénteme Que sabe De su tierra Cuénteme Que sabe De su abuela Cuénteme Que sabe Del maíz Ya saben No dejen de conocer Los Laches Y conversar Con las personas Que allá habitan Pues tienen mucho Por compartir Le damos las gracias A doña Lola A doña Marlene Y a Daniel Por permitirnos Escucharles Por adentrarnos En su territorio Y en sus vidas Por hacer visible Este barrio Entre dos cerros Y a la gente Que lo construye Por hacer memoria Y tejer sociedad No se pierdan El próximo programa Que será el último De la serie De Laches Allí Las voces más jóvenes Nos contarán Cómo construyen En el presente Para transformar Su futuro No olviden Que escucharon Barrios con Memorias Venga Le cuento Los cuentos Del huerto Y de la malanga La yuca La yota Los chontaduros La quinoa Las abas Y la guatila Le tengo El guandú Las arracachas Y la calabaza Le traigo guineos También chachafrutos Y unas papitas En la mochila Ay perdón señor Por ser yo Tan imprudente Es que a veces Me llegan Estos pensamientos Irreverentes Pa' 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 Querer saber sobre el arabo Si allí en la esquina Lo encuentra tu y tico bien empacado